Mirá, bueno, es un gusto tener estos jóvenes bailando tango y bueno, han sido seleccionados y elegidos para participar en conjunto con un ballet de un profesor amigo en un festival internacional de danza folclórica donde vienen siete países de Latinoamérica. Claro, es un festival donde viene el folclore de cada país y en nuestro país tenemos, bueno, todas las regiones, con todo el folclore de nuestras regiones y también provincia de Buenos Aires y Buenos Aires se presenta con tango. Con tango. Hay dos ballets de tango que van a representar a Argentina en ese festival y bueno, nosotros somos parte de uno de esos ballets. Somos cuatro de acá, los chicos que van a bailar y en total son treinta bailarines que van a representar a Argentina en tango. Mirá, a cada ballet le dan una cierta cantidad de minutos y dentro de esa cierta cantidad de minutos en cada día hacen las presentaciones. Hay momentos que van a bailar dos parejas, tres parejas y hay momentos que se integra todo el ballet completo ahora están preparando una coreografía en forma conjunta porque son tres varones y una mujer y se integran con parejas de Granbur, que es donde es la otra parte del ballet. Y bueno, ellos van a bailar, son creo que ocho parejas haciendo la coreografía. Perfecto, o sea que cada coreografía, cada trabajo de cada representante lo define el director, digamos. Sí, sí, el director del ballet, el que define y el que pule hasta el mínimo detalle porque realmente es muy exigente el nivel de bailarines y porque en sí vamos a representar a Argentina, no es que es un encuentro acá entre la gente de la zona. Así que por eso la importancia del ensayo, y ellos están ensayando todos los días y a veces, ayer tuvimos cuatro o cinco horas de ensayo, donde se pule hasta el mínimo detalle. Yo veo que son muy lindos chicos y van a ser muy buenos bailarines, o sea, ellos nacieron en el proyecto de envión y bueno, Julieta no, pero se incorporó al ballet que llamamos del ángel porque bueno, salió también de la milonga. Entonces como que todo se fue concatenando y formando estos chicos que bueno, van creciendo ya uno de ellos va a empezar a dar clases de tango, entonces a principiantes entonces son chicos que bueno, están en crecimiento, como decían antes ustedes nota a nota los vemos más grandes, y más grandes en cuanto a edad, en cuanto a tamaño pero también en cuanto al crecimiento dentro del tango. Gracias. 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 Gracias.